Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal de Chronic Style presentándoos vuestro Broski Mike Un nuevo vídeo, un nuevo sneaker review familia, zapatillón que os traigo hoy Lanzamiento por el cual todos fuisteis, estoy seguro, todo el mundo probó suerte con este pedazo de lanzamiento Súper limitado, más limitado de lo que nos esperábamos, aunque ya se hablaba por ahí antes de su lanzamiento J Balvin lo ha hecho bien, ya llevaba dos pares, dos lanzamientos, dos colaboraciones con Jordan Brand Y bueno, pues o odiabas el lanzamiento o lo amabas, pero en este par creo que ha habido mucha más gente que le ha gustado Y como os he dicho, todo el mundo fue a por el par, ya que si aunque no te hubiese gustado, podrías haberte sacado un buen extra en cuanto a reventa Sí familia, hoy os traigo por aquí las nuevas Jordan 3 por J Balvin Los que me seguís de hace tiempo... Bueno familia, estas cosas pasan después de este fallo técnico Si sois nuevos en el canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribíos que subimos vídeos constantemente, sneaker reviews como el que vamos a ver hoy Noticias, consejos, legit check, todo eso y mucho más aquí en el canal de Chronic Style No olvidéis también seguirnos por Instagram y TikTok, lo estaréis viendo por aquí debajo Mismo nombre en la cuenta de Instagram, mismo nombre en la cuenta de TikTok Chronic Style Por ahí estamos subiendo también contenido prácticamente todos los días Y dicho todo esto familia, empecemos ya con el sneaker review Bueno familia, como os estaba diciendo, todo el mundo fue a por este lanzamiento Dejadme saber en los comentarios si tuvisteis suerte y conseguisteis el par ¿Qué pensáis hacer con el par? ¿Revenderlo? ¿Os lo quedáis? En mi opinión es una pedazo de obra de arte con buenos materiales y también muchos detalles Solo fijaos en la caja En esta caja ya se puede ver por aquí el logo de J Balvin La carita feliz con los rayos como ojos, ¿no? Y además en esta edición de Jordan 3, como podéis ver, fijaos en la presentación La carita, bueno, forma parte de la caja Y el plástico que protege la zapa, la caja Tiene por aquí, se deja ver, la ciudad ¿Qué ciudad? La ciudad de Medellín Por eso se llama este par Medellín Sunset Y fijaos que efecto hace cuando levantas la caja, ¿no? El sol que representa la carita feliz ¡Vala! Ahí tenemos el sunset cuando levantamos la protección Nos vamos a tomar tiempo con la caja porque fijaos, detalle tras detalle Bueno, podemos ver el sol, la carita feliz Y luego por aquí unas palabras que nos dedica J Balvin Un atardecer en Medellín siempre me recuerda que viene un nuevo día lleno de oportunidades Ahí J Balvin, positivo, ¿eh? Y también lo pone en inglés Por otro lado, la parte de abajo Tiene así un relieve con el Elephant Print En un tono así morado oscuro Muy chulo, muy chula la presentación Y pasemos ya a abrir la caja Por la parte de dentro en color blanco Y fijaos, también más textazo en el papel Y bueno, viene a ser pues lo que acabamos de leer Una y otra vez Primero en español, luego en inglés, luego en español, luego en inglés, luego en español, luego en inglés otra vez Y vamos ya abriendo familia Pam, familia Pam, familia Las nuevas Jordan 3 por J Balvin Brutales Qué tono así vintage que le da este toque a crema por prácticamente toda la zapatilla Me gusta mucho el detalle del tag El detalle del tag con la carita feliz Brutal también Chapo J Balvin, chapo Y antes de hablar de este modelo, pues también vamos a repasar los modelos anteriores J Balvin ya llevaba dos colaboraciones con Jordan Brand Primero una Jordan 1 multicolor Con muchos colores que llamaba mucho la atención O la odiabas o la amabas Este par creo que salió por el 2020 Primera colaboración del artista latino con Jordan Brand Segundo par Justamente lo tengo por aquí que quería enseñaroslo por encima Lo tenía aquí al lado y es donde se me ha caído la caja de punta Y pues se ha cargado ya un poco la caja familia Pero bueno, fijaos también el detallazo De qué tipo de cajas nos vienen estas colaboraciones Pues segunda colaboración fue una Jordan 2 Ya sabéis que no son muy populares las Jordan 2 Pero también lo mismo Muchos cuidados, detalles, material Bonito par, bonito par Y además mucho más fácil de vestir Debido a que prácticamente es toda azul El detalle de la lengüeta que se ilumina Y como os comentaba en un anterior vídeo Pues fue la colaboración de J Balvin con Jordan Brand Más fácil de conseguir debido a que nadie fue a por ellas Demasiado caras Precio retail unos 300 euros o 350 Y además se trataba de una Jordan 2 Y finalmente para este 2023 pues tenemos este lanzamiento Que esta vez sí que lo ha petado todo el mundo Ha querido ir a por el par En mi opinión el par más fácil de vestir Más bonito Y además antes del lanzamiento ya se rumoreaba Que iba a ser bastante más limitado que los anteriores lanzamientos Dicho todo esto familia pasemos ya a ver los detalles de la zapatilla Ya encontraremos un upper de piel para este lanzamiento Como ya hemos visto anteriormente en típicas colaboraciones Pues toman mucho más cuidado al fabricar la zapatilla La calidad de la piel pues se ve brutal Además tiene ese toque crema que os acabo de comentar Y en cada corte de la piel se deja ver el tono amarillo Esto me recuerda a el cuidado también de las últimas Jordan 1 por Union Que salieron hace poco lo tenéis aquí en el canal Fijaos que coincidencia o tal vez no tanta coincidencia Aparte de esto tenemos también el Elephant Print También en un toque así crema También muy bonito Se ve bien cuidado Este no es el Elephant Print que a veces encontrábamos descuidado Como por ejemplo en el lanzamiento de las Jordan 3 Reimagine En la lengüeta que por cierto también de piel Que se ve brutal Encontraremos el Jammen bordado en color amarillo Y pasemos a los colores que encontraremos en la parte del talón Tanto en la suela como en la parte del pull tab Como ya hemos comentado se trata de las Jordan 3 Medellín Sunset Sunset, atardecer Así que encontraremos los típicos colores que vemos en un atardecer Y fijaos que bonito queda Además que encontraremos el pull tab con el Nike Air En el pie izquierdo Y en el pull tab del pie derecho Encontraremos la carita sonriente de J Balvin Detallazo en cuanto a la suela en general Ya hemos hablado de estos colores inspirados en el atardecer Encontraremos una suela en blanco hueso Que hace perfecto match con toda la zapatilla Y fijaos en la suela Suela milky Blanquecina, translúcida Lo malo de estas suelas es que envejecen bastante mal Y se ponen oscuras, amarillentas Tal vez en el futuro haga match con los colores amarillos Que vemos por aquí por la zapatilla Pero no estoy seguro Incluso me da pena, me da cosa vestir la zapatilla Por el tema de esto que acaba quedando bastante fea la suela Como no, no nos podrá faltar la cámara de aire Y fijémonos por aquí Vamos a ver que tipo de plantilla nos viene Por cierto, se me estaba pasando Encontraremos alrededor del tobillo Un toque ahí en suede Y también por la parte de los laces Vamos por aquí Parte interior También a destacar que la lengüeta es amarilla Por aquí por la parte interior Y veamos la plantilla Una plantilla bastante bonita y diferente Podéis ver también colores del sunset El jammen Y el air con el rayo en medio Y por el otro lado pues podéis ver Que se trata de la nueva plantilla Que encontramos en prácticamente todos los nuevos lanzamientos Jordan Y bueno familia, me parece un par precioso También deciros que J Balvin ha mostrado por redes Que hay una versión negra De esta zapatilla Aún no se sabe si es Friends and Family O si pretenden sacar esa versión En un futuro Estaría muy bien Dejadme en los comentarios Cuál os gusta más Esta versión o la versión en negro En cuanto a tallaje Yo normalmente en Jordan 3 me hago un lío Depende de cómo las fabriquen Pues me equivoco o no de talla Debido a que a veces hacen la parte del tobillo muy gruesa Y a veces no En esta ocasión me ha dado miedo Porque he visto que el tobillo se veía bastante fino Y solamente he tenido opción de conseguir un 42,5 Y yo llego a utilizar un 42 en Jordan 3 En 42,5 como os estaba diciendo Han habido algunas ediciones Que me he sentido con el pie Que me bailaba dentro de la zapatilla O sea que la zapatilla me quedaba algo grande Y en 42 he llegado a estar bastante cómodo Mientras que en otras ediciones Tal vez un 42 me iba demasiado justo Como os he dicho Solo tenía opción de la 42,5 Y estoy contento porque me va bien Me va bien Y estaba también apostando Que tal vez los materiales Pues ocupasen más espacio Pero lo del tobillo es lo que me asustó Por suerte ya las he probado Y como os he dicho Va bien Así que yo os recomiendo Que vayáis a vuestra talla Como os he dicho Yo me hago un lío con el tema De las Jordan 3 Y el tallaje No me suele pasar con otros modelos Ya lo sabéis Pero con Jordan 3 Para mí es un lío No sé Será por el pie fino que tengo Pero bueno Estoy muy contento de haber conseguido el par Debido a lo que os he comentado Al parecer han sido bastante limitadas Y después del día de lanzamiento Y de ver que mucha gente Se ha comido los mocos El precio de reventa Ha empezado a subir Fueron sobre los 3.50 En StockX También me fijé Que estaban sobre ese precio Y al día siguiente Del lanzamiento Habían muy pocos pares Por aquí en Barcelona En reventa Y al día siguiente Ya solamente se encontraba Sobre los 400 Te metías en StockX Y también las reventas Sobre los 400 Así que vamos a ver Que pasa en un futuro Y que precios Alcanzan Yo sinceramente Ya sabéis Soy un amante De la cultura Y me encanta Tener este par En la colección No creo que acabe Revendiéndose Es precioso Eso sí Tal vez me piense mucho El día que utilice el par Debido a Como os he dicho La suela Milky Y me da mucha pena Este tipo de suela Y bueno Hemos empezado hablando De la reventa Sin hablar De el precio retail El precio retail De este lanzamiento 230 euros 250 dólares En los US ¿Qué opináis? Yo creo que es un precio justo Para este lanzamiento Debido a como ya están subiendo Los precios últimamente De cualquier general release Y bueno Teniendo en cuenta Los materiales Los detalles Pues me parece Un buen precio Poco más que decir Familia Ahora os toca a vosotros Dejadme en los comentarios Si conseguisteis el par Ya sabéis A darle mucho amor Al vídeo Si os ha gustado Eso me ayuda muchísimo Recordad también Seguirnos por Instagram Y TikTok Y por aquí debajo En la descripción Os estaré dejando links de compra Donde podéis conseguir Choyos en la página web De Nike O también Los sneakerbox Que veis en mis vídeos Con cada compra que hagáis por ahí Estáis apoyando al canal A continuación El on-fit de estas preciosidades Nos vemos en el próximo vídeo Family Peace Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.